¿Cómo limpiar el horno de la cocina con bicarbonato y vinagre? Muy fácil Vas a necesitar Vinagre de manzana Bicarbonato de sodio Una esponja Bueno, esto es muy fácil Acá yo tengo el bicarbonato Puedes tener una media taza O lo suficiente para hacer una pasta Yo acá voy a agregar un poquito de agua Para hacer una pasta Mezclas Lo revuelvo bien La idea es que se forme una pasta Así como esta Esto es muy simple Y les va a encantar a las dueñas de casa Para limpiar el horno de la cocina Tomo esto Así La esponja La unto en la pasta Y La aplico sobre el horno De esta forma Debes aplicar por todo el horno de la cocina Para que quede bien limpio Yo acá la aplique en todo el horno Ahí está el fondo del horno Ahí dejé todo lo que es la mezcla del bicarbonato Y debes dejar reposar por toda la noche Al otro día Con el vinagre de manzana Y un poco de agua tibia Acá la agregas en un pocillo Una media taza de vinagre de manzana Ahí está Vinagre de manzana Una media tacita Y un poquito de agua tibia Ahí está Ahí está Al otro día El bicarbonato Ves que la grasa sale súper fácil Con solo pasar el dedo Como que la grasa se suelta con el bicarbonato Aquí está el vinagre Y acá dejé un jarro con agua helada Unto la esponja en el vinagre con agua tibia Ahí está Y comienzo a retirar el bicarbonato Ahí ves Sale muy fácil lo que es la mugre Y esto solo con bicarbonato y vinagre Y limpio la esponja con el agua Del jarrito Así Para retirar la grasa Vuelvo a untar La esponja en el vinagre Y vuelvo a retirar lo que es el bicarbonato Y así debes hacerlo por toda la cocina Y vas a ver que la cocina va a estar muchísimo más limpia Es mucho más fácil Y con bicarbonato y vinagre Que es algo muy económico Que está en todas las casas Ahí vuelvo a retirar la mugre De la esponja Vuelvo a untar en el vinagre Y sigo limpiando Debes ir cambiando el agua del jarro A medida que vas limpiando Porque ahí va quedando toda la grasa de la cocina Y sigo limpiando el agua del jarro Y sigo limpiando el agua del jarro Y sigo limpiando el agua del jarro ¡Lo ponernos fießiles! Gracias por ver el video.